Hola Enneagramanautas, en este vídeo vamos a ver la persona tipo 5 y los tres subtipos del 5, el 5 conservación, el 5 social y el 5 sexual transmisor. Vamos a ver. Según Mario Psicora, la clave para entender la persona tipo 5 es irnos a cuál es su tendencia de pensamiento dominante, a lo que también le llama estrategia. A mí me gusta llamarlo estrategia cognitivo-emocional, que sería el sentirse distanciado, el mantener distancia psicológica, distancia emocional de los demás, o de las circunstancias o de las emociones. Básicamente el concepto es este, es mantenerse distanciado. Entonces, claro, esto es un poco complicado de entender en los 5, porque cuando tú lees la literatura tradicional de los 5, hablan que el 5 es el investigador, el conocedor, el descubridor. Pero yo he conocido muchos 5 que es verdad que no investigan tanto y no son tan investigadores, ni están todo el día aprendiendo, ni están todo el día conociendo. Sin embargo, yo creo que fue una buena observación de Mario el ver que la clave del 5 era esa mantenerse distancia, ese distanciamiento emocional. Y yo por mi experiencia, trabajando en consulta con 5, en los cursos de eneagrama y de autoconocimiento, yo creo que es así. Realmente la característica fundamental del 5 es ese distanciamiento emocional. Es como que las gafas que se ponen a través de las cuales ve la vida, es mantener un poco la distancia, verlo en distancia las cosas, las emociones en distancia. ¿Por qué? Bueno, realmente cuando uno se ve abrumado por las emociones, sobre todo las negativas, te sientes atrapado y sientes que no eres libre de las emociones. Entonces el distanciamiento emocional o el enfriamiento de las emociones sirve para eso, para no ser víctima de tus emociones, de tus estados de ánimo y tu poder controlar y tener el control de ti mismo. Por ejemplo, también el distanciamiento emocional sirve para que los demás no influyan tanto en tu vida, para no sentirte tan dependiente de los demás o que los demás te controlen, mantener esa independencia. Entonces muchos 5, incluso aunque físicamente se sienten obligados a hacer un trabajo o físicamente están al lado tuyo, su forma de distanciarse psicológicamente también les ayuda a ellos a sentir esa sensación de que se tienen a sí mismos y de que pueden estar con sus pensamientos, con su vida, con sus cosas. Por ejemplo, muchos 5, estás con ellos en casa o con ellos y sientes que están al lado tuyo, puedes estar al lado tuyo comiendo, leyendo o viendo una película, pero ves que mantienen una cierta distancia psicológica, es decir, están a sus ideas, están a sus cosas. Sí, te hacen compañía, pero se mantienen a distancia. Por ejemplo, muchos 5, cuando te ven que tienes dificultades, a lo mejor no vienen directamente a preguntarte qué te pasa y qué te ocurre, pero a lo mejor su forma de mostrarte apoyo es simplemente estar al lado tuyo, ¿no? Están al lado tuyo, se sientan y te miran y están ahí. Sí, hay una pequeña distancia, pero es una distancia que ellos sienten como positiva para que tú puedas acercarte un poco a ellos y sentir su apoyo. O sea, a lo mejor los 5 no van a ir a darte un abrazo o van a ir a tal... Hay algunos 5 que sí que son más kinestésicos, más cariñosos, tocan más con las manos, pero generalmente a los 5 el tema del contacto físico son más cuidadosos, ¿no? Entonces a lo mejor un 5 cuando tú tienes problemas a lo mejor no viene y físicamente entra en tu vida, viene a por ti, te abraza, pero su forma de ayudar y su forma de decir aquí estoy presente es estar al lado tuyo manteniendo un poquito de distancia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿para qué sirve el distanciamiento emocional? De forma positiva el tomar distancia sirve para ver la vida con objetividad, para no estar influido por el pensamiento de otros, para tener tiempo para ti mismo, para tener tu independencia de ideas, para poder dedicarte a tus cosas, para poder investigar, para poder aprender, para poder ser independiente en tu pensamiento. Por ejemplo, en la serie de televisión El Doctor House, podemos ver como House muchas veces incluso decía que no quería ver a sus pacientes, no quería escuchar la opinión de los pacientes porque le iban a estropear su objetividad, ¿no? Esto es un poco una clave del 5, ¿no? Que dice, para que no me estropeen mi subjetividad, o sea, para que no me estropeen la objetividad y ver yo con claridad, prefiero no inmiscuirme en las emociones de los demás, ¿no? Entonces, un sano distanciamiento emocional es necesario para todos. A nivel psicológico hay un libro muy interesante que se llama El Test de la Golosina, en el que Walter Mischel habla de que la neurociencia ha descubierto que la clave del autocontrol es lograr enfriar las emociones negativas, ¿no? Como que nuestro cerebro emocional calienta las emociones, el miedo, la ansiedad, la angustia, la dependencia emocional, la frustración... Entonces, como que se sobrecalientan esas emociones que son negativas. Entonces, la clave del autocontrol es lograr enfriar los impulsos, enfriar esas emociones. Entonces, en este sentido, el sano distanciamiento emocional sirve para eso, para tener más autocontrol y más autodominio. Y esto es una de las claves que nos enseñan los 5, y que yo creo que están mal interpretadas y mal entendidas en el mundo del enagrama, y que si empezáramos a entender todos más el valor que nos aportan los 5 en nuestra vida, ganaríamos muchísimo a la hora de tener mucho más control emocional y más estabilidad psicológica. Lo que los 5 muchas veces nos enseñan a lograr vivir con nosotros mismos y tener más autocontrol de nuestras emociones y de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la parte negativa del distanciamiento emocional? Bueno, pues cuando los 5 se estresan porque sienten que no tienen tiempo para ellos, les quitan los recursos, la gente les presiona... Lo que hace el 5 es huir, distanciarse demasiado, ¿no? El desapego negativo, el quitarse las cosas del medio, el apartarse, el huir... Entonces yo creo que es la parte negativa del 5, ¿no? Que se vuelven muy desapegados, se pueden volver muy fríos, o por lo menos a lo mejor ellos sienten que no son tan fríos, pero desde fuera lo que se ve es frialdad, ¿no? Se ve que evitación, se van, huyen, cómo es difícil alcanzarles, ¿no? Entonces cuando los 5 se ponen nerviosos y ponen tensos, aparece esa frialdad, ese huir que nos hace daño a los demás, ¿no? Porque los amigos, la pareja, los padres, los hijos de los 5, quieren tener más cercanía con los 5, querrían pasar más tiempo con ellos, poder vivir sus emociones, poder compartir más con ellos, poder conocerles mejor. Sin embargo, muchos 5, ¿no? Estresados o ansiosos, se degradan, empeoran cuando llevan su tendencia cognitiva, es decir, llevan su sistema de creencias, su forma de ver la vida, que es a través de los cristales del distanciamiento emocional, lo llevan al paroxismo. Entonces se vuelven muy estrafalarios, muy desapegados, muy individualistas, y como que es difícil acceder a ellos, ¿no? Y a veces también el distanciamiento incluso también puede ser intelectual contigo, ¿no? Porque a lo mejor es como a veces puede ser difícil convencerlos. Tú puedes hablar con ellos, no te van a reaccionar negativamente, no van a luchar, no van a entrar en conflicto contigo, pero ves que hay una especie de distanciamiento psicológico. Y eso para los demás es muy frustrante, porque se ve que hay de fondo un poco de incapacidad cognitiva de abrir la mente para nuevas ideas, ¿no? Y eso a veces a los cincos les cuesta, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy con los cincos, amigos míos, o cuando estoy con consultantes, a veces es difícil aconsejarles y decirles, oye, tu vida va así, podrías mejorar esto y esto, podrías cambiar, podrías mejorar, tienes potencial para ello. Muchos cincos te escuchan, pero ves que luego hay una especie de arrogancia intelectual en ellos, no manifestada, pero interna, que la sienten, en el que te dicen, sí, te escucho, te escucho con atención, veo que lo entiendes, ven que te prestan atención para ser amables contigo, pero ves que luego no te hacen caso. O piensan, van a sus ideas, se distancian psicológicamente de ti y siguen su vida. Entonces es un poco frustrante, ¿no? A veces con los cinco poder, a veces llegar a hacer tus acuerdos, ¿vale? A ver, no con todos los cincos, porque con los cincos que están sanos, los cinco equilibrados, sí que entran en razón, son mucho más objetivos, son mucho más empáticos y con ellos sí que se puede tener una relación muy buena de amistazo o de pareja. Pero claro, tienen que estar relajados, tienen que estar equilibrados. Entonces, cuando los cinco están sanos, sí que pueden tener relaciones muy buenas. Además, yo creo que la relación con un cinco sano es una relación muy, muy sana, porque mantienen cierto distanciamiento contigo, pero te dejan vivir, ¿no? O sea, con el cinco aprendes a vive y deja vivir, ¿no? A poder estar con una compañía, pero a la vez mantener tu independencia. Y eso es muy bonito, porque, por ejemplo, muchas veces, en lo contrario del cinco, que muchas veces son los doces, los doces que intentan estar conectados a ti, muchas veces los doces no entienden el valor del distanciamiento emocional positivo, ¿no? Muchas veces los doces arramblan con las emociones, se meten en tu vida, viven tu vida, están siempre detrás tuyo, comparten todas las emociones contigo, pero sientes que estás demasiado conectado a alguien y sientes que te está absorbiendo. Esta sensación no la tienes con un cinco. Un cinco, lo bueno que tiene es que te deja mucho espacio, no te exige, los cincos no exigen, te dejan mucha privacidad, respetan mucho tu integridad, respetan mucho tu tiempo, y ese enorme respeto del cinco hacia ti, pues agradece mucho, ¿no? Entonces, son uno de los grandes valores que creo que los cincos habría que reconocerles. Bien, realmente, los cincos generalmente son bastante sencillos de identificar, se parecen bastante entre ellos, ¿no? Tú sabes que alguien es cincos porque tiene cara, muchas veces tienen cara de cinco, cara de inteligentes o de distanciados, pero generalmente los cincos comparten entre ellos muchas características, ¿vale? O sea, a lo mejor es de los eneatipos del eneagrama un poco uno de los que menos, a lo mejor, diferencias tiene. Pero bueno, sí que hay diferencias, entonces vamos a verlos, ¿vale? Vamos a ver, cinco conservación podría ser la conservación distante, es decir, que les gusta distanciarse y estar en el hogar, les gusta mucho su casa, su jardín, su sitio. A los cinco conservación yo les he conocido que les gusta mucho estar en casa, les gusta mucho estudiar, hacer obras de arte en casa, manualidades, les gusta mucho, o sea, como que su casa es su castillo, desde el cual ellos se sienten protegidos. Por ejemplo, en una empresa, yo le he conocido, por ejemplo, he trabajado con un cinco, que era un cinco conservación, que era directivo de una empresa, y por ejemplo siempre estaba metido en su búnker, que era su despacho, ¿no? Entonces, como que lo conservacional suele ser el entorno en el que ellos se sienten seguros, puede ser una casa, puede ser un despacho, puede ser un jardín, o puede ser también irse al aire libre, ¿no? Para muchos cinco conservación, lo conservacional también puede ser relajarse, dando un paseo por el campo, o viajar ellos solos. Yo conozco muchos cinco conservación que les gusta viajar solos. A lo mejor no viajan mucho, pero cuando viajan, se hacen un viaje, se van al Camino Santiago, ellos solos, se hacen un viaje por Europa, ellos solos. Como que les gusta hacer un poco este tipo, algunos de ellos les gustan hacer este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, para los cinco conservación, el tema conservacional es muy importante, la alimentación, el autocuidado... En los cinco conservación hay algunos que son deportistas, otros no, generalmente no son muy deportistas, pero sí que he conocido cinco conservación, que sí que les gusta hacer deporte y ejercicio de mantenimiento, ¿vale? Y les gusta porque todo eso les ayuda a conservar sus energías, a guardar sus energías, ¿no? Y dedicarlas para temas mentales, como a ellos les gusta. Diríamos que el cinco conservación es el más cinco de todos, es el super cinco, le solemos ver que suele tener cara de intelectual, morfosicológicamente le vemos que suele tener cara así un poco, como abombillada, ¿no? Como una parte de la cabeza es un poquito más grande que la parte emocional y la parte visceral, ¿no? A ver, la morfosicología es muy interesante, de hecho es una de las cosas, una de las especialidades que estoy desarrollando, porque enseña el estudio de la cara, ¿no? Según la personalidad. Entonces, por ejemplo, en los cursos de la grama, una de las cosas que introducimos es ver la cara de los diferentes eneatipos, de los diferentes subtipos, y ver diferencias psicomorfológicas, ¿no? Ver, por ejemplo, que esta es la parte mental, esta es la emocional y esta es la visceral. Y en los cinco, por ejemplo, se suele notar, ¿no? Y en el cinco conservación se nota bastante. Esto es muy interesante. Porque luego también puedes identificar, mirando a las personas a la cara, puedes identificar su tipo de personalidad. Es su tendencia instintiva o ciertos rasgos que te ayudan a identificar mejor el eneatipo. Y esto es interesantísimo. Entonces, más cosas del cinco conservación. Diríamos que el cinco conservación es doblemente introvertido, ¿vale? La doble introversión. Es decir, por un lado, como cinco se distancia, y lo conservacional, como buena ardilla, le lleva a meterse en su madriguera, ¿no? A cuidarse, como hacen las ardillas, que es aprovisionar recursos y hibernar, ¿no? Pues un poco hace lo mismo el cinco conservación. El cinco conservación puede considerarse el ingeniero investigador, ¿no? Le gustan todos los temas que son de investigación, temas técnicos. Esas cosas le gustan mucho a los cinco. O sea, como es el arquetipo de ratilla de laboratorio, por así decirlo, ¿vale? El típico chico con gafitas, inteligente, estudioso, pero que quiere estar un poco independiente, que haga sus cosas. O sea, el perfil investigador, ¿vale? A ver, curiosamente, podríamos decir que por un lado tiene un lado infantil, estos cinco, y por otro lado un poco arrogante o ambicioso. Vamos a ver, vamos a ver esta mezcla, ¿no? O sea, los cinco conservación tienen este lado infantil, sobre todo se les ve cuando están con los niños, les encanta jugar, parecen niños grandes, ¿no? Además se les ve cómo se les ilumina la cara cuando están con niños, cuando juegan, son juguetones, son divertidos, son muy creativos. Por ejemplo, yo tenía, bueno, yo tengo un primo que es cinco conservación y recuerdo cuando éramos niños que nos inventaba muchos juegos, era súper creativo y siempre jugaba con nosotros, que éramos más pequeños que él y nos inventaba juegos, juegos de aventuras, era todo una ilusión muy mental, era muy divertido, ¿no? Entonces los cinco conservación tienen esa parte de infantil creativa, que es un poco que contrasta con este otro lado ambicioso que tiene el cinco, ¿no? Contrasta este lado infantil, suave, que acepta todo, que disfruta con cualquier cosa, contrasta con esta ambición, ¿no? De querer saber más, de querer conocer más, de querer lograr lo que se le propone. Entonces, a veces esa ambición le da un toque de arrogancia que no lo manifiesta, no lo transmite. El cinco conservación no transmite mucho, no se muestra tanto, prefiere mantenerse a la sombra, el cinco conservación es el que más desapercibido quiere pasar de todo el enagrama, o sea, lo peor que le puede pasar a un cinco conservación es que le pongan, le den un trabajo de todos los días hablar en público delante de 500 personas. Bueno, y al cinco conservación que les he tenido en consulta que no han logrado superar este miedo y les han acabado gustando hablar en público, ¿no? Pero generalmente al cinco conservación no le gusta ser muy visible y no le gusta transmitir mucho. Por lo tanto, la arrogancia a lo mejor no la transmite, no es muy... o sea, verbalmente a lo mejor no te suelta ningún improperio, pero tú ves que cuando hablas con él que él tiene sus propias ideas y como que sí, te escucha, te escucha, pero luego no le convences tan fácilmente, ¿no? El cinco conservación es bastante estratega, tiene un pensamiento estratega, mira, Mario Sikora lo llama como el jugador de ajedrez, ¿no? Va moviendo piezas de ajedrez, va viendo los movimientos que se van dando, ¿no? Esto es muy interesante este punto de vista, ¿no? Como que desde la distancia va moviendo fichas, esto es muy interesante. Y luego cinco conservación en el fondo son muy entrañables, ¿no? Te dan... son entrañables porque les ves ese lado sensible dentro de ellos que si rascas un poquito la persona aparentemente un poco fría entras un poco... si logras... si te deja entrar en su vida ves que es una persona muy entrañable con una sensibilidad especial, ¿vale? Mira, el cinco social. El cinco social tiene la contradicción interna. Entre que su lado social quiere socializarse pero su cinco le evita. A ver, uno de mis mejores amigos es un cinco social y es muy divertido porque durante toda la vida ha vivido con esta contradicción interna entre querer estar con nosotros, querer salir de fiesta con nosotros cuando éramos universitarios, cuando éramos jóvenes, cuando estábamos en el colegio. Por un lado quería socializarse, sentirse parte del grupo, querer disfrutar, querer pasárselo bien. Pero otra parte, por un lado cinco, le pedía que quería quedarse en casa, ¿no? O en su habitación de su residencia universitaria. Quería su cueva, tener su tiempo para pensar, para leer, para estudiar, para sus cosas, para desconectarse un poco de las emociones, del ambiente, ¿no? A ver, el cinco social es como el más normal de los cincos, ¿vale? Es el más sociable, el que más se adapta a los grupos por esa sociabilidad, ¿no? Pero yo creo que el conflicto del cinco social va a ser siempre ese. Quiero socializarme pero también quiero mantener mi espacio, quiero mantener mi independencia. A ver, el cinco social, cuando está en grupos, se vuelve súper siete, ¿vale? Momentáneamente se vuelve sietecillo. Es decir, cuando un cinco está en un grupo y está bien, de repente, pues, le se vuelve chistosillo, saca el sentido del humor inteligente. El cinco social tiene un humor inteligente muy, muy bueno. A ver, una característica de los cinco sociales es que para ellos es muy interesante, les interesa mucho cómo funcionan las personas. Hay muchos cinco sociales que les gusta estar dentro de la gente simplemente observando cómo funciona la gente. Les gusta conocer cómo es el ser humano, les interesa lo que le pasa a la vida a las personas. Les interesa, por ejemplo, hay muchos cincos que les interesa la política, les interesa la economía, les interesa cómo funciona el ser humano, les gusta leer periódicos, informarse en la prensa, porque les interesa mucho informarse desde la distancia cómo es el ser humano. De ahí el instinto social, que es el interés de aprender de lo que hacen los demás seres humanos, ¿no? Otra clave del cinco social es que evitan los conflictos. A ver, generalmente todos los cincos evitan los conflictos, pero al final el cinco social lo del conflicto es lo que más le puede costar, porque generan un conflicto en grupo, para él sería de una carga emocional muy grande y lo evitan cuando pueden. A veces al cinco social se le ve como el ala seis, porque es como que es más sociable, es más fiel a su gente, tiene más sentido de la contribución, de contribuir al grupo, de estar con el grupo. También pueden ser ayudadores los otros cincos, pero el cinco social es como que parece que sí que quiere más dedicar tiempo al grupo. ¿Vale? Y suelen ser visionarios, tienen ideas sobre la vida, sobre la política, la economía, cómo debería funcionar la sociedad, muy visionarios. Son muy buenos investigadores psicológicos, sociales, políticos, económicos. Muchos cincos sociales son profesores. Aparte, yo creo que la profesión ideal para un cincos social es ser profesor. El cincos es el transmisor, lo que le gusta es transmitir ideas. O sea, el cincotransmisor son el perfil de investigador que le gusta publicar, que le gusta transmitir, que le gusta dar charlas en público y demostrar a todo el mundo lo inteligente que es. Generalmente, casi todos los divulgadores científicos son cincotransmisores, son los que investigan rápido y quieren comunicar. ¿Vale? El cincotransmisor tiene esta dualidad entre querer exponerse, pero también distanciarse. Entonces, el cincotransmisor quiere exponerse, quiere seducir a la gente con sus ideas, quiere también, en la intimidad, quiere establecer relación de pareja y seducir a otra persona, pero también mantener distancia. Entonces, hay una contradicción, ¿no? Como muchos cincotransmisores quieren conectarse con los demás, quieren transmitirles, quieren influenciarles, pero a la vez, cuidado, mantienen su sitio y vuelven otra vez a sus posiciones, ¿no? A ver, el cincotransmisor yo creo que es uno de los eneatipos del enagrama que más dificultad tiene para encajar en los grupos, para fluir en los grupos. Yo creo que... Sí, el cincotransmisor y el cuatotransmisor les cuesta encajar en los grupos, ¿vale? les cuesta encajar porque cuando van a los grupos el cincotransmisor lo que hace es transmitir y luego se va del grupo. Entonces, al cincotransmisor le cuesta fluir en los grupos, le cuesta estar simplemente por estar, sin hablar, escuchar. El cincotransmisor prefiere hablar que escuchar. Y hay un problema porque si siempre vas a los grupos a hablar de tus ideas, a transmitirles tus ideas, a enseñarles tu conocimiento, pues ahí no hay una relación de tú a tú, no hay un dar y un recibir, no hay una reciprocidad, no hay unas conversaciones normales. Además, que al cincotransmisor las conversaciones absurdas le aburren, él quiere tener conversaciones inteligentes. Entonces, claro, va a haber una dificultad con la gente porque va a pensar, muchos cincotransmisores piensan que los demás son imbéciles. ¿Verdad? Dentro de sí mismos, muchos cincotransmisores tienen un poco la sensación de la arrogancia intelectual, de que son más listos que los demás y a veces que te lo muestran porque te dicen no, tal, tú no sabes, esto es así, esto es asá. Entonces, eso les puede crear dificultades con los grupos, ¿vale? A ver, el cincotransmisor también por dentro es muy sensible, es muy humano, él se enamora rápidamente, vive enamoramientos en su mente, bueno, todos los cincos son muy idealistas en el amor y piensan cosas en la cabeza, ¿no? Y el cincotransmisor se siente también muy, se puede sentir también muy débil o muy suave o muy delicado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una cincotransmisora que decía que ella se sentía como que vivía en una burbuja rosa, ¿no? Y ella se sentía un poco débil ante el mundo, pero luego contrasta porque también, por un lado, el cincotransmisor tiene esta parte sensible, romántica, humana, humanista, sensible, pero por otro lado también a veces parece duro, ¿no? A veces los cincos sexuales al hablar parece que sueltan ochazos, no sueltan a veces son fuertes, son potentes, o sea, el cincotransmisor a veces te suelta unas buenas frases, por ejemplo, House, en la serie House, la serie de televisión, por ejemplo, ahí ves como lo cortante, veis lo cortante que es como cincotransmisor, ¡plas! Usted no tiene ni idea, usted no se quiere, tapado, a veces pueden ser un poco duros, ¿no? Lo cual contrasta con su mundo interior y su sensibilidad interna. A ver, un tema curioso de los cincotransmisores es que muchas veces van desaviondos, sí que es verdad que todos los cincos saben mucho y los cincos sexuales también, pero muchas veces leen cuatro cositas, se leen un libro de enagrama, se leen un libro de psicología, se leen un libro de economía, se leen una cosa y ya a impartir cátedra, ¿no? ¿A poco que saben ya a impartir cátedra? Sobre hablar de psicología, de neurociencia, de arte, de ciencia, o sea, parece que implantan cátedra, ¿no? Es como que su inteligencia es tan rápida y les gusta transmitir que a poco que aprenden ya, bueno, parece que son expertos en la materia. Entonces, con los cinco transmisores hay que a veces tener cuidado, ¿no? Es decir, sí, generalmente saben mucho, pero hay que ver cuando saben mucho de verdad o cuando te las están dando de que parece que saben más de lo que saben, ¿eh? Así que, bueno, hay que tener un poco de cuidado. A veces, yo cuando estoy con los cinco transmisores les digo, hey, él cree que sabe más de lo que sabe y me está dando la imagen de que sabe, pero bueno, oye, cada uno es como es. El cinco transmisor suelen ser bastante autónomos, también son individualistas, se les gusta trabajar por libre, ¿vale? Básicamente son, hemos visto un poco el panorama general del cinco, espero que os haya gustado. En los cursos que hacemos de enagrama y desarrollo personal, ¿no? De psicología de la personalidad, lo que hacemos es entender mucho mejor los matices de todos los tipos, vemos que hay muchas más cualidades que esta de cada subtipo, también vemos cómo cada subtipo sus relaciones en pareja, el desarrollo personal, la orientación laboral, ahora de organizarles en el ámbito laboral, o sea, hay mucha más información que hay que aprender, sobre todo verles la morfosicología, ver cómo son su cara y cómo se relacionan en los grupos y todo eso lo enseñamos en los cursos de desarrollo personal, de autoconocimiento, en nuestro programa Experto en Enagrama y también en las consultas privadas que hacemos de autoconocimiento. Nada más, muchas gracias, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!